bienvenidos amigos bienvenidos a la cocina del abuelo hoy vamos a preparar un pozole verde ya el maíz ya ya está cocido ya la carnita de pollo ya está cocida acá tenemos tenemos el chile tenemos el chile ya ya este ya ya cocido este se guisa son 15 chiles de para rellenar son 30 tomatillos de cáscara todo va molido esto va guisado y aquí se le pone al agua con el pozole el maíz lo vas a cocer con el caldito de pollo donde cositas la pierna este pues nos tocó hacer un pozole verde en esta en esta tarde es un pozole verde va a quedar va a quedar muy rico esto lo compartimos para que ahora en septiembre y hagan los pozole verdes en la cocina del abuelo lleva chile para rellenar tomatillo pollo maíz para para pozole precocido bien cocido bueno mis amigos nos vemos en la próxima denle like suscríbanse hasta la próxima mis amigos